La calle 85 nuevamente vuelve a ser noticia, pero no por algo positivo, sino por el fuerte caudal del arroyo que pasa por este sector de Barranquilla. Y es que en la tarde de este jueves, cuatro vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua que pasan por este sector. Estuvimos hablando con la conductora de uno de los vehículos que resultó afectado y menciona cómo vivió los momentos mientras el fuerte caudal la arrastraba. Bueno, yo venía buscando a mi papá en toda la 85 con 47, cuando iba por mitad de cuadra, realmente el arroyo creció demasiado, no estaba así cuando inicié a cruzar la cuadra. De la nada, pues el carro se me apagó en toda la esquina, el arroyo comenzó a moverlo, incluso me imposibilitaba andarme para adelante o para atrás. Lo que hice fue colocar el freno de mano, el carro pega en todo el muro de la 47, ahí nos logran, gracias a Dios, sacar unas personas junto con mi papá. Y el carro quedó arrastrado hasta este punto acá del hotel. Fue mucha tensión, realmente yo pensé que no íbamos a salir de esa. Estábamos hablando con mi papá en ese momento y él fue el que le dice a unos señores que eran sus hijas las que estaban adentro y fueron los que nos lograron sacar. Pero nos fue mucha tensión y muchos nervios sobre todo porque no pensé que las fuéramos a sacar tan baratas. Fue demasiado fuerte el arroyo, o sea, adentro teníamos el carro hasta la mitad de agua. Fue demasiado fuerte el arroyo, o sea, adentro teníamos el carro, o sea, adentro teníamos el carro, o sea, adentro teníamos el carro.